Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio número 76. Crea el futuro hoy. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar un negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, o sea, una transición responsable de tu vida como empleado a tu vida como dueño de negocio. ¿Para qué? Para que tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list. Hoy vamos a hablar de futuro, desde el presente. Una conversación un poco existencial, digamos, pero antes te quiero dar las gracias por ese respaldo que he recibido en estos pasados días. He recibido montones de mensajes por chat, en el chat de Instagram y de Facebook, montones de correos electrónicos de personas que me están escribiendo por primera vez, que me están contando sus resultados, aplicando cosas que han aprendido por aquí. Nada que me dé a mí más satisfacción que es saber que este regalo que te hago a través de este podcast rinde resultados. Conocí la semana pasada una renuncia, una persona que me contó toda su historia desde el día uno que escuchó el podcast hasta hace un mes que puso su carta de renuncia y me escribió el último día de su trabajo para, pues, agradecer que esta información estuvo disponible y sirvió de inspiración. No se trata de renunciar realmente, se trata de emprender. Esta dama, es una chica, está ya inmersa en sus proyectos personales y como ella, hay varias personas a las que estamos apoyando de forma directa, que llegaron probablemente por el podcast o por las redes, pero que están ahora mismo o en un curso online o en un programa de mentoría en el cual estamos apoyándole para hacer esa transición de una manera responsable. Yo me siento que estoy viviendo la misión de vida para la que viene a este planeta, que es apoyar a las personas a encontrar su camino de libertad personal. En el contexto de renuncia feliz, eso se traduce a encontrar una forma de vivir distinta a ser dependiente toda la vida de un empleo. Y bueno, si tú me estás escuchando por primera vez, esta es la primera vez que le das play a un episodio, te doy oficialmente la bienvenida. En este podcast compartimos a veces historias, recomendaciones, tips, sugerencias, comparamos y discutimos perspectivas distintas sobre temas distintos. Y sobre todo te voy a advertir que sí es un podcast positivo, pero a veces hablamos de temas fuertes y nos salimos de la caja. No es un tipo de emprendimiento el que se promueve aquí, no es un tipo de emprendimiento o de empresa usando el método tradicional donde tú tienes que irte a hacer un plan de negocio, un estudio de viabilidad, conseguir capital, hacer una inversión y entonces ver cómo es que esto va a arrancar. Es al revés. Te llevamos a la versión más simple, te apoyamos a encontrar la versión más simple de tu idea de negocio y si tú no tienes una idea clara, nos vamos al origen. Encontramos el que tú quieres, tu visión personal, trabajamos con tu misión personal, encontramos dónde se cruzan tus talentos, tus pasiones con esa misión de vida que tú tienes para que encuentres una idea de negocio que sea afín, ¿verdad? Afín a tus pasiones y talentos, a ambas, y que además resuelve un problema allá afuera. Un problema que a la gente le duela lo suficiente como para querer pagar por resolverlo. La semana pasada no, el martes pasado estuvimos por aquí con la visita de Ronlis Lugo y le hicimos una entrevista a esta emprendedora venezolana radicada hace nueve años en Puerto Rico, una joven de veintiocho años con una historia de inspiración. Todavía estoy recibiendo mensajes de agradecimiento por haber publicado esa entrevista. Si no la has escuchado, te invito a que la escuches. Es el episodio anterior, el del martes. Y bueno, estamos aquí hoy. Te quiero confesar algo. Esta mañana yo recibí un mensajito que me cambió el ritmo de mi día. Este mensaje no es de una oyente típica. Es una joven que fue una compañera de trabajo en mi último empleo, del cual yo renuncié. En verdad, mi última renuncia, donde hice la transición, que comparto contigo de este proceso de la renuncia feliz. Y para mí fue bien, bien significativo. No sé si ella me estará escuchando en estos momentos. El asunto es que esta persona, además de haber sido una colega, una peer, una compañera al mismo nivel dentro de la gerencia donde yo trabajaba, además de haber entablado una amistad conmigo, pues también vivió muy de cerca toda mi transición desde el momento en que yo escogí hacer la transición. Desde el momento en que yo comencé a expresar al que era mi jefe y a ella también, que era una compañera bastante cercana. Mi interés, mi intención de hacer esta transición de regresar, porque ya yo había tenido empresa anteriormente. Volví al plano laboral para adquirir unas experiencias y unos conocimientos que quería tener en mi cartera de experiencia, pero hice una transición de vuelta a la vida de dueña de negocio y ella vivió ese proceso muy de cerca conmigo. Estuvo conmigo hasta el último día, el día que tomé la decisión de que ya iba a poner mi carta de renuncia. También fue la primera en saberlo. En fin, ella me escribió esta mañana. Bueno, me escribió anoche y yo vi el mensaje esta mañana y el mensaje me llegó al corazón, porque no es lo mismo cuando alguien pues que te acaba de conocer en el field, cuando tú eres una empresaria ya o eres una mentora, una conferenciante o una podcaster y te conocen así en frío desde este momento a encontrarte a alguien escuchando tu contenido, consumiendo tu contenido, pero que te conoce de antes, que sabe quién tú eras antes de estar en esta plataforma y me dejó un mensaje tan hermoso que yo tenía un ritmo para ese día, para el día de hoy, pero cambió por completo de la energía tan linda que me inundó. No lo voy a leer porque este podcast no se trata de mí, simplemente quería compartir que fue fue bien bonito y fue bien gratificante. Pero bueno, vamos entonces a hablar de futuro. En mis talleres, en mis cursos y en algunos de los vídeos y lives y stories que he compartido, traigo mucho el tema de entender el contexto del pasado, el presente y el futuro, porque si nosotros no nos abrimos a la posibilidad de verlo distinto, es bien probable que sigamos por la vida siguiendo, valga la redundancia, continuemos haciendo las cosas que se espera de nosotros que hagamos, teniendo los resultados que se espera que tengamos y que arrastremos todo nuestro pasado a nuestro presente y nos movamos con esa carga hacia el futuro. Si tú me estuvieras viendo en estos momentos lo que te voy a explicar, imagínate que yo coloco tres vasos, uno a una esquina, otro a otra esquina y uno en el medio. El de la izquierda es el pasado, el del centro es el presente y el de la derecha es el futuro. ¿Te lo puedes imaginar? Bueno, en la vida de forma tradicional, de forma típica, en el pasado pues nacimos, aterrizamos en este planeta, en este mundo, ese es nuestro pasado, en el pasado está nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud y nos hemos ido desplazando hasta el momento presente con la edad que sea que tú tengas. El futuro no sabemos cómo se va a manifestar, ¿verdad? Si lo supiéramos pues tendríamos un montón de problemas resueltos o quién sabe si nos estaríamos generando otro montón de problemas. Ese es uno de los grandes enigmas, la gente paga por adivinar su futuro, le pagan mucho dinero a divinos, a psíquicos, a personas que aparentemente leen el futuro porque es un gran enigma desde que el ser humano es ser humano, está consultando el oráculo o las cartas o las manos o los caracoles o lo que sea para averiguar su futuro. Y bien, ¿por qué hay un enigma en el futuro? Porque no sabemos lo que va a pasar. Ahora bien, si tú sigues la línea de izquierda a derecha, usando de ejemplo los vasos que te di ahorita, si tu pasado te formó y formó la persona que tú eres hoy en el presente, ¿qué tú crees que desde el presente tú vas a crear en el futuro? Si tú sigues ese orden, en el futuro se va a manifestar la continuación de lo que eres en el presente y tu presente es un resultado de lo que traes desde el pasado. ¿Me vas siguiendo? Bien, si tú sigues así, tú vas hacia el futuro desde el pasado. Básicamente, lo que tú hayas sido, lo que te hayan enseñado, los valores que te enseñaron, los miedos, las creencias, todo lo que tú traes de tu pasado lo has depositado en el presente y desde ahí vas caminando al futuro de una manera incierta. La propuesta que yo te hago hoy es que como ya el pasado ocurrió y el presente está ocurriendo en este momento en que yo estoy hablando, pues ya pasó, no puedo ir atrás. Y lo que acabo de decir se acaba de convertir en pasado. Así es el tiempo, así es este contexto de pasado, presente y futuro. Lo único que no ha ocurrido es el futuro, ¿ok? Y desde el futuro es donde único yo puedo crear algo distinto o influir algún cambio, porque lo que está en el presente, pues ya está pasando, le tengo que meter mano y lo que ocurrió, pues ya no lo puedo cambiar. Lo que está en el pasado no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Yo te voy a hacer una invitación a que tú te muevas al futuro, te olvides un momento del pasado y desde el futuro empieces a colocar en el vasito que te puse, en los tres vasitos alineados, el que está en la extrema derecha, ahí empecemos a depositar las cosas que queremos que pasen en el futuro. Es verdad que no tenemos una varita mágica, pero una de dos. O tú sigues la vida a donde la vida te lleve o tú empiezas a poner objetivos claros en ese futuro para entonces cambiar, alterar tus acciones en el presente. ¿Capiche? ¿Me vas entendiendo? Desde el futuro vamos a empezar a crear objetivos, que no es otra cosa, no es otra cosa que metas con fecha límite. Objetivos son metas con fecha límite, sueños con fecha límite. Empezamos a anclar, a poner pins en ese futuro de las cosas que queremos lograr, los objetivos que nos queremos trazar en el futuro, como si ya estuvieran manifestados. No es, por ejemplo, quiero saldar mis deudas. Por darte un ejemplo, saldar mis deudas puede parecer un objetivo, pero es muy general y al ser general se debilita. Cuando lo hacemos específico, pues somos mucho más asertivos y con mayores probabilidades vamos a lograr ese objetivo. Yo te invito a que en lugar de decir que quieres liquidar deudas, pongas una imagen de tu estado de banco o tu estado de cuenta, de la tarjeta de crédito o de la casa o del carro, lo que sea que tú quieres saldar, enuméralos y haz una copia de cómo se verían esos estados en cero o cancelado. Tenga una imagen visual de lo que tú quieres que ocurra en el año y la fecha que quieres que ocurra. Por ejemplo, si yo tengo como meta que yo quiero tener la casa salda en cinco años, aunque todavía deba 20, pero mi meta es en cinco años tener la salda, pues yo voy, busco el estado bancario o una hoja de la cuenta donde se vea el balance y voy a poner, voy a tachar ese balance y voy a escribir cero, 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 como que no tengo ningún balance y voy a colocar eso en mi visualización del futuro. Es más fácil que si yo tengo eso, lo tengo como un objetivo en el futuro con fecha específica, el 15 de mayo de 2024, mi balance de la cuenta está en cero. Es más probable que yo sepa desde que yo le, desde que yo le anclo ese objetivo a mi cerebro, como mi cerebro está diseñado el mío y el tuyo, diseñado a resolver problemas, a la que yo le pongo ese objetivo y lo puedo pronunciar en voz alta, o sea, que sale de mi mente por mi boca y vuelve a entrar de mi boca a mis oídos, o sea, tiene que pasar a través de mi cerebro. En el momento en que pasa a través de mi cerebro, tu mente, la mía y la tuya se va a poner a buscar cómo hacer posible que eso pase y va a empezar a buscar, a trazar planes hasta a nivel inconsciente, a nivel subconsciente. Lo va a hacer mientras duermes, lo va a hacer mientras guías, lo va a hacer mientras estás haciendo ejercicio, lo vas a hacer mientras descansas, mientras trabajas, mientras estás haciendo tus cosas. Tu cerebro está trazando rutas para saber qué va a pasar, cómo va a ser, cómo tú vas a lograr que ese balance en cero se manifieste. Y así por el estilo, metas concretas, metas específicas. No digas quiero más dinero, establecete metas financieras claras y concretas. Te hablo de cifras. Estas últimas dos semanas he estado leyendo unos libros bien poderosos. Te voy a dejar los enlaces aquí en las notas del episodio. Uno de ellos es Piensa y Hace Rico, de Napoleon Hill, que lo he oído hablar, lo he oído mencionar 80 veces y hasta ahora no lo leí. Y también leí Los Secretos de la Mente Millonaria hace como tres semanas. Y en adición estuve leyendo un libro de marketing que está muy alineado con los principios de estos dos libros y se llama El Poder de la Mercadotecnia Audaz, de Joe Vitale. De verdad que no sé decirte cuál de todos es el mejor libro. Están en la misma categoría. Te lo podría dejar aquí en las notas del episodio. Y así un poco recogiendo, resumiendo lo que me traigo de esos libros. Algo que tienen en común estos tres escritores es que si tú eres específico en las metas económicas o financieras que te estableces, es muchísimo más probable que las alcances a que si te mantienes declarando cosas ahí en lo general, en lo más o menos. Y eso es un principio que lo aplicamos en estrategia y lo aplicamos en proyectos y lo aplicamos en distintos contextos. Sé específica. Sé específico. ¿Qué cifra tú quieres? Por ejemplo, si tú quieres a fin de año tener un balance de 50 mil dólares en tu cuenta bancaria o de 300 mil dólares en tu cuenta bancaria o de 1.5 millones en tu cuenta de negocio, el que sea, pon la cifra. No le tengas miedo. Entonces aquí tengo que hacer un paréntesis porque si tú, si tú estás yendo al futuro a establecer metas que están prejuiciadas con tu pasado, olvídate de en el presente hacer cosas distintas porque no te va a salir. Y yo sé que esto puede sonar medio, medio trabalengua entre el pasado, el presente y el futuro, pero es bien importante que entiendas eso. Cuando yo te digo que sueltes el pasado, que sueltes el presente y te vayas al futuro a visualizar una meta, un objetivo concreto, específico. Si es dinero, la cifra. Si es una cuenta salda, la cifra o la cuenta en blanco. Si es perder peso, la meta no es perder peso, es pesar tantas libras o tantos kilos. Si la meta es una mejor casa, ¿cómo es esa casa? Si la meta es calidad de vida, ¿cómo se ve la calidad de vida? ¿Cuánto ejercicio hago? ¿Cuánta agua tomo? ¿Cuánto tiempo paso con mi familia? Que tú puedas medir si en efecto llegaste o no a esa meta. Porque si tú me dices quiero más dinero, yo en estos momentos me saco un dólar del bolsillo, te lo doy y ya tú tienes más dinero. Así que lograste todas tus metas económicas y financieras. Dime si sí o no. Si no eres específico, la vida te va a dar lo que pidas. Y te voy a contar una anécdota. En algún momento estuve dialogando con un participante del curso, de uno de los cursos que estoy, que estamos facilitando online en estos momentos. Y me estaba contando una anécdota de lo difícil que se le hizo vender su primer proyecto en su iniciativa empresarial. Porque no sabía hacer propuestas. Después que logró hacer la propuesta, entonces se movió a presentarse al cliente. Cuando se la fue a presentar, titubeó, le cambió el precio cinco veces a la propuesta porque se sentía que estaba muy caro. Después se sentía que estaba muy barato. Y cuando vino al final de cuentas a hacerle la propuesta, la presentó. La empresa con la que estaba haciendo negocios firmó su proyecto, firmó su contrato. Y pasado un par de meses, esta persona sale en una reunión de almuerzo con su cliente. Y están así ya un poco más en confianza. Y el cliente le está diciendo que está muy contento con lo que han hecho y que se alegra mucho haberlo seleccionado para este proyecto. Y así en confianza, este nuevo emprendedor le dice, fue un caballero, le dice, Contra, yo te debí haber puesto 100 mil dólares más en esa propuesta. ¿Y tú sabes lo que le dijo el cliente? Pues si me lo hubieras pedido, te los hubiera dado. De hecho, estaba en mi budget. De esos 100 mil dólares adicionales, lo que pasa es que como tú no me los pediste, pues yo no te los di. ¡Wow! ¡Qué clase de elección! O sea, si pensamos en chiquito, en chiquito la gente nos va a ver. Si pensamos en poquito, en poquito la gente nos va a ver. Si pensamos en grande, en grande la gente nos va a ver y nos vamos a poner en las conversaciones que vibren con lo que son nuestras aspiraciones. Y voy a hacer otro paréntesis en este momento porque me quiero mover un momento a tu pasado. En el pasado nos sembraron la mayoría de nuestras creencias. La autoestima que tenemos hoy está, la estima personal que tienes hoy está marcada, marcada, viciada, influida por experiencias que vienes arrastrando desde tu infancia a lo largo de tu juventud, en tu adultez, hasta este momento, ya sea por relaciones que has tenido, por cómo fueron tus padres contigo, por si tuviste éxito o no en la escuela, en la universidad, en la vida, en los trabajos, jefes que has tenido. Nosotros somos hoy el resultado de todas esas marcas que traemos. En algunos casos hemos podido perdonar y pasar la página y simplemente escoger escoger otras maneras de ser, escoger otras creencias, escoger otros valores. Y en otros casos, pues hay personas que no están conscientes a ese nivel y siguen por la vida, pues es que a mí me maltrataron de chiquito, pues es que a mí me enseñaron a no creer en esto, es que esta fue la creencia que me enseñó, es que en mi casa eran de tal partido, es que en mi casa eran de tal religión y pues yo aprendí así y por lo tanto soy así y moriré así. Bueno, amiga, amigo, si tú estás ahí, te estoy presentando una posibilidad diferente y es que tú eres capaz de escoger lo que crees, tú eres capaz de escoger quién eres. De hecho, el ser humano, y me voy aquí un poquito existencialista al estilo Heidegger y Keikegaard alemanes de la filosofía existencialista alemán, el ser humano es el único ser capaz de elegir quién es. Yo no sé si esto yo lo dije en un episodio más temprano en el podcast, lo repito aquí. El ser humano, a diferencia de los animales, a diferencia de las ballenas, a diferencia de los perros, a diferencia de las plantas, es el único ser humano, perdón, es el único ser vivo que es capaz de escoger quién es, de definir quién es, de actuar y convertirse en quién es o en quién quiere ser. Ahora bien, tú vas a dejar que tú seas el resultado de las cosas que viviste en el pasado y que ese resultado te lo lleves para el futuro y que de aquí a dos años, de aquí a cinco sigas siendo más de lo mismo que eres hoy o tú quieres crear algo distinto. Pues amiga mía, amigo mío, no está en el presente, no está en el pasado, está en el futuro esa posibilidad distinta. Así que te invito a que empieces a establecerte metas concretas, cifras concretas, resultados concretos que cuando llegue dentro de dos años o de tres años tú puedas medir y decir, ok, deja ver, estoy en el peso que yo quería estar hace cinco años, estoy con los ingresos que yo quería tener hace cinco años o me falta o me excedí, que tú puedas saber si lo lograste o no. Este tema está muy amarrado a lo que yo te enseño semana tras semana, mes tras mes, con relación a tu visión personal, tu visión con V. Tu visión personal es eso que tú quieres crear, que está en el futuro, que no ha ocurrido y en el episodio 8, si no me equivoco, hablamos de esto. Yo te invito a tomar una fotografía al futuro, al 2020 y pico, al 2024, 25. Tómalo una foto a ese futuro como tú lo sueñas, como tú lo deseas y plásmalo en algo que tú puedas ver de manera concreta, que lo puedas visualizar. No imaginártelo, sino que abras los ojos y esté ahí, porque de forma, ¿cómo te explico? De forma insistente, de forma recurrente, le vas a estar mandando un mensaje a tu cerebro cada vez que veas ese vision board, cada vez que veas ese tablero de visión personal, de que tú estás trabajando para eso. Entonces ya tú empezaste a crear el futuro desde el momento en que esa idea se sembró en tu cabeza y tú la sacaste para materializarla en el plano físico. Si tú dejas esa idea en tu cabeza y tú dejas ese sueño ahí y tú no lo manifiestas ni por escrito, ni en una lámina o lo hablas con una persona y te lo repites y te lo vuelves a repetir, no vas a ir detrás de él. La vida, si tú dejas el futuro a la suerte, pues te auguro grandes frustraciones, te auguro gran infelicidad porque la vida tuya y tu futuro no está en manos de los demás. Es verdad que tú no tienes el control total de lo que ocurre, pero sí tienes la opción de alterar el rumbo de tu vida y poner un objetivo distinto y trabajar en tu presente, no arrastrando el pasado, sino creando ese futuro que tú quieres. ¿Capiche? ¿Me expliqué? ¿Me entendiste? Cuéntame. Si te deje con dudas, por favor, recuerda que estoy disponible para ti a través del chat de Instagram, a través del chat de Facebook. Si no, si no nos sigues, ve a las páginas de Facebook y de Instagram, busca Renuncia Feliz, dale like y síguenos para que estés en contacto directo conmigo. Si no eres muy de utilizar las redes, entra a renunciafeliz.com barra contacto o al enlace que está aquí abajo en las notas del episodio y envíame un mensaje ahí. Esos mensajes llegan directo a mi correo electrónico. Envíame tus preguntas, tus dudas, tus inquietudes. Si este tema del pasado, presente y futuro te voló la cabeza y tú sabes que le quieres meter mano a esto de verdad. Yo tengo un curso para ti que no está a la venta, lamentablemente no te lo voy a ofrecer porque no está a la venta, pero si te haces miembro de la página Renuncia Feliz Premium, las personas que son miembros de esa página toman ese curso, lo están tomando en estos momentos, pero lo pueden repetir las veces que quieran al año, lo pueden volver a tomar el año que viene, el otro año, a fin de año, a principio de año, cuando quieran, porque esos cursos se quedan ahí y de forma permanente. Si es tu interés hacerte miembro de la página, te dejo aquí abajo los enlaces para que actives tu membresía. La membresía tiene una duración de 12 meses y a través de esa membresía tienes acceso a ese curso que se llama Fundamentos para Emprender. También tienes acceso al curso de Organización Personal para Emprendedores y tienes acceso a todos los demás cursos que se están trabajando y que van a estar saliendo a lo largo de este año. Esa membresía te permite un acceso ilimitado. Como si fuera Netflix, que tú pagas una membresía y tienes ahí todas las películas y las series, pero tú escoges cuál es la que quieres ver, pues de la misma manera. Y con eso voy cerrando ya el episodio de hoy y quiero decirte que si tú te estás preguntando por qué el dinero no llega o por qué yo no me acerco a proyectos que produzcan dinero o por qué mi negocio no está produciendo la cantidad de dinero que yo quisiera o te estás preguntando qué diantres tienes que hacer para doblar o triplicar tus ingresos, te invito a registrarte la lista de espera del Mastermind Ideas Millonarias. Esto es un Mastermind en el cual voy a estar trabajando con 15 personas solamente. En el episodio anterior me confundí y dije 10. Son 15 en total, así que me corrijo. Déjame decirte que ya hay más de 25 personas suscritas en esta lista de espera, aunque vamos a admitir solamente a 15 personas. Te invito a que tomes acción. La lista de espera ya esta semana la voy a quitar, la vamos a quitar porque vamos a evaluar las solicitudes. Esas solicitudes incluyen un formulario. Cuando te registres la lista de espera llena un formulario con unas preguntas que son claves para saber si tú estás lista, si tú estás listo para formar parte de este Mastermind. La invitación es para todo el mundo, pero no todo va a ser seleccionado porque es bien importante que para participar tú estés lista o listo para darle duro a este tema del dinero, a este tema de tomar acción. Y si tú todavía estás peleando el tema de que si tú no crees que el dinero es importante o tú estás bien como tú estás o tú no tienes ambiciones o tú entiendes que el dinero es malo, pues probablemente las personas que tienen ese tipo de conversación no son las que van a sentirse cómodas o cómodos dentro de este Mastermind. También tenemos a las personas que están fantaseando, que de momento quieren en dos días convertirse en millonarios. No es que eso no se pueda, pero quiero trabajar con gente que tiene los pies en la tierra, la cabeza en su sitio. Bien importante. Así que regístrate antes de que cerremos la lista de espera y pues naturalmente pues de esa lista saldrán las primeras 15 personas y con las 15 personas arrancamos en agosto. El Mastermind es en agosto, pero vamos a hacer el seleccionado ahora durante el mes de junio. Y bueno, me voy despidiendo deseándote como cada jueves que tu fin de semana sea un fin de semana productivo, lindo, en familia, que lo pases divino, que descanses, que te recuperes. Y antes de empezar la próxima semana, recuerda comenzar tu semana con tu semana organizada. Trabaja ese hábito de la organización semanal el sábado por la noche o el domingo por la mañana o el lunes antes de comenzar tu jornada laboral. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye.